Esta canción se llama, tanto follón, si solo ayer te prometí, que nunca más me iba a deprimir, pero es que sigo, ¿sabes? llenándome de mierda, y no logro apagar el televisor. Ho, ho. Un, dos, tres, y... Tanto follón, si solo ayer te prometí, que nunca más me iba a deprimir, pero es que sigo, ¿sabes? llenándome de mierda, y no logro apagar el televisor. Ho, ho. Pero, ¿sabes qué más? No voy a desdeprimirme para notarte el gusto a ti. ¡Mala! ¡Mala! Es normal que yo muera los domingos, si otros mueren cada día. Es normal que me den mania los niños, si desde que hemos decidido no tenerlos, no hemos vuelto a follar. Pero, ¿sabes qué más? No voy a tocarme a mí mismo, y me he hecho de amor hasta reventar sobre ti. Tú eres la culpable, no es mi falta de litio, ¿qué tiene que ver mi medicación, joder? ¡No me dejes! ¡No me dejes! Es normal que hable de sexo todo el día, y me resfrieye contra las sillas, mao. Es normal que vuelvas tan de noche, pero siempre acompañada por ese tu apuesto, amigo gay. La última vez que te vi desnuda, pensé que era una performa, ni me pusen a aplaudir. Aplaudir... 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 Oh, sí, gracias. Aplaudir, gracias. Thank you. Thank you. Aplaudir, thank you, gracias. Aplaudir, come on, baby. Thank you, gracias. Aplaudir, oh yeah. Aplaudir... 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 Aplaudir...